Ahora hablaré de un tema histórico, la vez pasada empecé a hablar de dos temas históricos sobre algo de Manuel Joaquín del Corazón, de Jesús Belgrano Imperin, uno de los padres de la patria de la Argentina, a pesar de que en el exterior es mucho más conocido San Martín, pero si vamos por la labor variada, Belgrano hizo muchísimo más. Belgrano, en lo militar quizás no, aunque combatió en muchas batallas. Estuvo en la expedición al Paraguay, casi poco después del 25 de mayo, no le fue bien, había cierta animosidad entre los paraguayos y los porteños, es decir, los de la ciudad de Buenos Aires, Belgrano hizo lo que pudo, pero no pudo. Después estuvo en la segunda expedición al Alto Perú, había existido una primera donde había combatido, por un lado, Ortiz de Ocampo era el comandante en jefe y tenía Antonio González de embarcarse segundo comandante en jefe. Y había una suerte de comisario político que era el primo de Belgrano y vocal de la primera junta de la Revolución de mayo de 1810, el 25 de mayo de 1810, que era Juan José Castelli, que era el herador de la Revolución y murió de una manera terrible para un herador. Le agarró un cárcel de garganta y a lo último, poco antes de morir, se no podía hablar. Bueno, Belgrano, en la primera expedición al Alto Perú, que es el actual territorio de Bolivia, en ese momento se llamaba Alto Perú para diferenciarlo del Perú, propiamente dicho, que tiene capital en Lima. El Lima era la cabeza del Virrenato del Perú y Buenos Aires era la cabeza del Virrenato del Río de la Plata, cuando se creó, originariamente pertenecía al Virrenato del Perú. El Virrenato del Río de la Plata se creó en 1776, y los actuales territorios de Uruguay, Bolivia y Paraguay pertenecían a ese Virrenato, y después estaban dentro de las provincias unidas al Rey de la Plata. Bueno, Uruguay, Paraguay casi al principio se separó y Bolivia y Uruguay tuvieron más tiempo juntos a la Argentina. Pero, por distintas razones, acción de los españoles, pero también problemas internos, se desgració ese Virrenato y quedaron países separados. En la primera expedición al Alto Perú ya había intervenido Martín Miguel de Güemes, que ahora vamos a hablar después de Belgrano. Bueno, volviendo a Belgrano, tuvo la segunda expedición, tuvo dos victorias primero en Tucumán y Salta, y después de dos retos en el Alto Perú y Capuz y de Ayuma, y ahí tuvo que volver, y hubo un cambio después en el ejército del norte que comandaba Belgrano y pasó a estar bajo las órdenes de San Martín. San Martín y Belgrano se llevaban bien. No encontré nunca algo que dijera que habían tenido un conflicto. San Martín era de formación militar, y Belgrano era centralmente abogado y economista por autodidacta. Bueno, Belgrano creó, entre otras cosas para contarles, la Escuela de Náutica y Dibujo, habló mucho acerca de la creación de industrias, hizo una campaña ideológica hasta un punto, pero si le hubieran hecho mucho más caso, Argentina sería mucho más desarrollada de lo que es. Porque en esa temprana época ya planteaba la diferencia y la mejora que existía en desarrollar la industria que quedarse en lo meramente agrícola o ganadero. Y Belgrano, aparte de crear la Escuela de Náutica y Dibujo, fundó ciudades, Mandisoví, Concordia, también creó escuelas, acá se lo tiene a Domingo Pautino Sarmiento como principal educador, y por eso el Día del Maestro es el 11 de septiembre, que tiene que ver con la muerte de Sarmiento, que murió el 11 de septiembre de 1888. Pero, en realidad, el primero que se ocupó de las escuelas, y hasta donó su sueldo para crear escuela, fue Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era de un origen muy rico, probablemente el padre era el más rico de la ciudad. Después tuvo problemas y ya no fue tan rico. Y Belgrano nunca se ocupó de la cuestión material, simplemente lo más elemental, y por eso, entre las cuestiones políticas que lo ralearon, y que nunca se dedicó a acumular y donaba parte de sus sueldos, murió pobre en 1820. Bueno, Belgrano hay para hablar muchísimo más, pero ahora voy a hablar un poquitito, porque el tiempo pasa, sobre Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, la historia oficial, escamoteó su figura, se lo presentaba como un gaucho, como que sabía las labores campesinas y demás. Más allá de que las labores campesinas lo sabía, porque desde muy chico trabajaban las estancias de su padre, que su padre era adinerado, después de chiquitito, porque en esa época, a los 13, 14 años, ingresaban a regimientos o colegios militares, él empezó en un regimiento que era de Buenos Aires, pero tenía 100 en Salta. Y después, en 1805, cuando tenía 20 años, pasó a la ciudad de Buenos Aires. Ahí intervino, en las llamadas invasiones inglesas, en 1806 y 1807. Y tuvo una victoria, que no trascendió mucho, hace poco se habla de eso, que con un pequeño grupo de caballería, atacó a un buque encallado de los ingleses, muy superior al número, y lo tomó al buque. Siempre fue entre valiente y hasta audaz o temerario. Y vivió hasta 1821. Antes de eso, es decir, a los 36 años, porque había nacido en 1885, lo mataron en combate. Fue gobernador también de la provincia, y a su lado tuvo una de las grandes heroínas populares de la lucha por la primera independencia de América. Su hermana, Macacha Güemes, que hasta formó un partido político, organizó el espionaje, bueno, algo parecido a mujeres que estuvieron vinculadas a San Martín y a Bolívar, como Manuela Sáenz, y bueno, vos por ahí lo podrás desarrollar más dentro de un rato. Siempre hubo mujeres destacadas en la tarea revolucionaria independentista. Lo que pasa es que por una cuestión por una cuestión del machismo y el patriarcado que imperaba en esas épocas, lo de la mujer, salvo que fuera muy acaldolada, no trascendía para nada. Por eso tuvimos muchas mujeres como Juana Surdú, Macacha Güemes, Marequita Sánchez Thompson, que fueron, no eran meramente participantes, eran un ejemplo a seguir.